qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal les traigo donde ver el partido de el houston dynamo versus el toluca en un partido que le tocará enfrentarse a el tolucas ante el houston dynamo de la liga mls siendo un partido importantísimo para el equipo de el houston dynamo recordemos que el houston dynamo le tocará enfrentarse a el equipo de méxico como lo es el toluca en este partido será muy importante saber que el que gane se clasificará a la siguiente ronda vamos a ver qué pasa entre estos dos equipos este equipo del houston dynamo en los últimos partidos no le ha ido nada bien ni tan mal y el equipo de el tolucas de méxico está jugando muy bien vamos a ver qué pasa en este gran partido entre estos dos equipos bueno este partido se jugará a la hora 7 de la noche hora de méxico bueno donde ver el partido del partido lo pueden ver por y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo espero que le guste suscríbanse no olviden de darle like y sería hasta un próximo vídeo